Acaba de finalizar el sorteo aquí en el Ateneo Roca, en la localidad de Urlingan, el Ministro de Desarrollo Social acaba de hacer la adjudicación de 17.000 ayudas en este programa que se llama Mi Piesa y que está destinado a terminar las refacciones del hogar en 170.000 hogares de todo el país, en este programa que se lleva adelante desde hace 5 sorteos atrás. Gracias, nosotros estuvimos aquí dialogando con la gente y con el Ministro de Desarrollo Social. Políticas de inclusión, de igualdad en la Argentina, que es lo que nos destaca trabajando junto a Fernanda Meño, que es nuestra Secretaria de Inclusión Socio-Urbana en el marco del trabajo en los barrios populares, nació Mi Piesa, que es un programa que está direccionado, vinculado a las mujeres vecinas de estos barrios populares, más de 5.500 barrios populares en toda la Argentina, un subsidio que brinda el Estado para poder mejorar su casa, para poder hacer la pieza, para poder hacer el baño, para vivir dignamente, para mejorar la calidad de vida, en definitiva. Seguimos abordando cada barrio popular, seguimos ampliando la cantidad de barrios populares en toda la República Argentina, porque en definitiva para eso estamos. La idea es poder llegar a más y más mujeres de los barrios populares para que puedan ampliar, refaccionar, arreglar sus casas junto a sus familias y llegar a esos lugares donde por ahí con los proyectos no podemos llegar, pero Mi Piesa ha llegado a más del 90% de la totalidad de los barrios populares y hoy llegarían también a 17.000 mujeres más. Yo salí beneficiada en el primer sorteo, me anoté el año pasado, y bueno, en el primer sorteo salí beneficiada, me mandaron un mensaje, después tuve una reunión con Juanchi, con todo el equipo, me explicaron cómo era, primero me hicieron el primer depósito de 120.000 pesos y después me volvieron a hacer el segundo depósito, pude terminar mi casa, puse todo cerámicas, la verdad que muy agradecida a la gestión del gobierno, agradecida a Juanchi que siempre está acordándose de nosotros las mujeres, que con tanta vulnerabilidad fuimos afectadas por todo esto. Feliz, primeramente feliz. La verdad que no creía, porque a mí me anotó una amiga y le dije sinceramente, en esto no creo, no me anoté. Me dice, dame el celular, me anotó, Jade, se llama mi amiga, un amor. Así que me anotó y cuando salí, digo, me mandaron el mensaje, mandé foto a mi nuera y le digo, ¿qué es esto? Porque no entiendo nada. Y me dice, salí y se beneficiara de mi pieza. ¡Ay, no! ¿Y qué es lo que necesitabas vos terminar? Yo necesitaba terminar unas piezas que me faltaban, el techo, así que compré todo, mandé fotos y el segundo desembolso me lo hicieron al mes y ya, bueno, compré las aberturas, las cosas que me faltaban. ¿Ya lo tenés terminado? Sí, casi terminado.